Madre Luna, deseaba una armonía para todos los que vivimos en el albañado. Decía, estamos aquí nosotros nuevamente para encontrar nuestro camino. Queremos encontrar, decía el hermano que se le daba la ceremonia, queremos encontrar nuestro camino junto a nuestros seres, junto a nuestra luna, el sol, junto a nuestras estrellas, junto a nuestras plantas, junto a nuestros animales, junto a nuestros hermanos, deseo. Estamos aquí para encontrar nuevamente nuestro propio camino. Bueno, la ministra, la viceministra con dato decía, queremos que nos reconozcan como somos. Nosotros hemos dejado de ser, ya no esperamos, y hemos decidido volver a ser en el amén. Volver a ese camino del equilibrio, a ese camino del equilibrio, no solamente consigo mismo, no solamente entre los seres humanos, sino que hemos decidido volver a ese camino del equilibrio, entre las personas, entre los continentes, entre los países, y fundamentalmente, entre el hombre y la naturaleza. Estamos en ese proceso de reconstruir lo que somos, lo que éramos. Y queremos volver nuevamente a ser, queremos volver a ser happy. Los textos han dicho, queremos volver a ser happy. Happy es una persona que vive bien. Y los animados hemos dicho, queremos volver a ser happy. A mí es una persona que vive bien. Queremos volver a ese mundo del equilibrio. No solo decimos que otro mundo es posible, sino que otro mundo es necesario y projeje. Y este espacio del foro permanente que discute las cuestiones indígenas, para nosotros tiene una vital importancia. damos mucha importancia a este futuro, porque es el único espacio, al más no es un reto, en Naciones Unidas, donde las propuestas, donde el sentimiento, el pensamiento de los pueblos indígenas pueden ser escuchados. Por eso consideramos de que este espacio tenemos que aprovechar, no solamente para construir propuestas, sino tenemos que aprovechar propuestas, para recuperar esos saberes que han sido ocultos hace 500 años. Esos saberes que han mantenido en el mundo los pueblos indígenas. que busca la armonía, no solamente de los seres humanos, sino que busca la armonía entre el hombre y la naturaleza. Y consideramos de que estamos en el justo momento de la importancia de recuperar estos códigos, estos saberes, estos principios frente a la crisis, a la crisis que ha provocado el modelo de desarrollo occidental. el modelo de desarrollo occidental implementado nos ha llevado a varias crisis. Hoy el mundo habla de pura crisis, crisis financiera, crisis alimentaria, crisis energética, crisis del cambio climático, pura crisis. Y nosotros consideramos que es el momento de recoger este pensamiento, estos códigos, estos saberes, estos principios de los pueblos indígenas que pueden aportar, pueden ayudar a salir de estas crisis. Hoy es importante este espacio donde todos, escuchando a nuestros pueblos, no solamente a los indígenas, sino a todos, y no solamente a los seres humanos, sino es hora de escuchar el rugir del jaguar de la centro verde, del cantar de los pájaros. es necesario escuchar y hablar la queja de nuestros seres, de nuestros hijos, de nuestros espíritus, y construir entre todos y todos propuestas de manera comunitaria, de manera participativa. por ello yo tengo muchas esperanzas que ustedes que están en el agua van a poder percibir lo que en su entorno, la naturaleza, el agua sagrada tiene unas energías y ojalá estas energías puedan iluminar nuestras mentes y poder llevar a que esta reunión preparatoria del noveno periodo de cesores del Fondo Permanente de las cuestiones indígenas pueda permitirnos a nosotros construir propuestas que estén en función no de los intereses de unos cuantos, no de los intereses solamente de los humanos, sino de que estén en función de la vida. Con esas palabras doy por enadurado este importante acontecimiento, esta importante sesión que van a ustedes tener en estos dos días en el agua mexicana. Muchas gracias.